Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ando Morfando. Como pueden ver, la hamburguesería la tenemos ahí atrás, pero todavía no saben cuál es. Voy a correr la cabeza, ahí corro mi melena y sí, vamos a estar comiendo en La Pinta. Nos venimos hasta el barrio de Monte Castro para comer en una de mis hamburgueserías favoritas, que es La Pinta. Vamos a ver ahora un poquito cómo es adentro y vamos a comer estas delicias de hamburguesa entre panes. La Pinta Bien, en el tour Ando Morfando por La Pinta, este lugar es una belleza. Es de mis hamburgueserías favoritas porque las hamburguesas son grandes. Son hamburguesas power, son hamburguesas para andomorfadores, no son hamburguesas para tibios, no son hamburguesas para pajaritos, son hamburguesas grandes. Es más, si no lo vieron en el canal, tenemos el video de La Pinta Challenge, en el cual, quien les habla, participó. Y, obviamente, gracias al apoyo de todos ustedes, logré terminar la hamburguesa, que les puedo contar también de La Pinta Monte Castro, que tienen rabas, tenemos langostinos, tenemos aros de cebolla, bastones de muzarella, papas. Y para que se den una idea lo abundantes y ricas que son estas entradas que tiene La Pinta, acabo de pedir que me hagan una, pero que me lo hagan de un tercio, porque si pido una entrada, no llego a terminar la hamburguesa. Y ahora sí, amigos, vamos a arrancar a comer. No saben el olorcito a pescado que viene acá, el empanado. Y lo grande que es este langostino. Por favor, ahí está la colita. Vamos a ver si está bueno. No. No, no saben lo rico que está esto. Por favor, vamos a meterle un poquito acá de guionis. No. Está bárbaro, amigo. El empanado de la fratura está espectacular. Aparte, para nada aceitoso. Pero para nada aceitoso, eh. ¿Ven esta bandeja gigantesca que nos acaba de llegar y que estamos comiendo? Recién me acaba de decir milagros. Que todo esto sería media bandeja. O sea, con todo esto, quien me acompañe ya no comería hamburguesa por acá. Y si yo tengo que comer todo esto, ya no compro. O sea, media porción en la pinta es todo esto que están viendo acá. Las rabas, amigos, están espectaculares. No tienen nada, nada de aceite. Están bien empanadas. Están bien duritas. No están babosas. Están bárbara. La verdad, ya terminamos con la entrada. ¿Vieron lo que era eso? Los langostinos, las rabas espectaculares. Y ahora pedimos, quien me acompañe, se pidió una veggie con cheddar y tomate, como casi siempre hace. Y yo me pedí una hamburguesa simple. Porque les dije, las entradas son muy potentes. No quiero quedar mal en este video, pero la verdad es que acá en la pinta se comen muy, muy bien. Y bueno, les dije, tenemos una veggie con cheddar, cheddar mel, o sea, el cheddar derretido. Ya me estoy manchando todo. Y tomate. Miren lo que es esta hamburguesa. Miren el pan. Miren esto. No, no. Es espectacular. Vamos a sacarle el palito. Vamos a probar. Fíjense lo grande que es el empujar el loco en mi cabeza. Son muy grandes. No, está bonito. Te va a encantar. Te va a encantar, madre. El cheddar está, pero, bárbaro. Nos estaba contando milagros que la hamburguesa vegetariana es de garbanzo y realmente está muy buena. Ustedes saben que a mí las vegetarianas no me gustan, pero está bárbara. Aparte, el cheddar tiene rico gusto. O sea, tiene gusto al cheddar. O sea, el cheddar posta. Vieron que a veces el cheddar, el mel, que ya viene derretido, es como artificial. Bueno, este no, este está espectacular. Y ahí la están viendo, media timidona. No se acerca todavía a la pantalla. Pero es la American Bacon Barber de la pinta con pescazo. Doble o triple panceta, cheddar y queso tambo. El pan, una locura. El pan es un pedacito de nube. La verdad, el pan mejoró, pero no 10 puntos. Un millón de puntos. Vamos a ver qué tal. Es un espectáculo. Como leí que el medallón es grande, pero pasa. No hace falta meterle nada. Yo le voy a poner alioli, pero porque me encanta el alioli de acá. Que es bien, bien, con gusto ajo. La panceta le está dando un gusto hermoso. El pan está bárbaro. La verdad que ando morfando puntaje en la pinta Montecastro. Yes. O sea, ya me gustaba comer acá. Por eso le dije que es uno de mis lugares favoritos. Pero la verdad que mejoró más todavía de lo bueno que estaba. La panceta está bárbara. El cheddar es una locura. Ver este cheddar acá, este cheddar cayendo y derretido, es lo mismo que alguien te diría de amor. Nos queda probar lo último, que son las papas. Para mí, claramente, son McCain, porque son perfectas. Son perfectas. Crocantes por fuera. Por dentro están suavecitas. Está Tienel Style. La magia esta de verdeo, aunque acá lo comas, le da un gustito popado. Bueno, amigos, vamos a hacer un breve repaso por todo. Las instalaciones son espectaculares, hermosas, como están viendo todo acá atrás mío. La atención es espectacular. Agradecemos a Milagro, que nos tuvo mucha paciencia. La entrada, que pedimos, media porción, que era abundante. No tenía nada de aceite. Una hermosura. La B, a mí no me gusta, pero quien me acompaña, miren, solo dejó esto. Así que, si ella deja solo eso, tiene el carbón. Mi hamburguesa es un espectáculo. Les recomiendo probarla. La American Bacon de la Pinta. También les recomiendo probar la Pinta Kitty, si se animan. Es una bestialidad, pero vale la pena. Las papas están bárbaras. ¿Qué más me queda por decir? Qué bella. Si quieren comer rico, abundante y estar en un lugar lindo y copado, dense una vuelta por la Pinta Monte Castro. Bueno, agradezco, como siempre, a su dueño por toda la buena onda, por tratarme siempre tan bien, igual que trata también a todos sus clientes. Les agradezco a ustedes por llegar hasta el final de este video. Suscríbanse, dejen un comentario, compártan en las redes sociales, que es gratis. Les mando un saludo y hasta el próximo video de Ando Por Fandome. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!